Amigos y colegas, muchas gracias por seguirnos en AgroSip. Esta es una edición especial donde estaremos hablando sobre el tema de política agraria, propuestas técnicas fundamentadas y provenientes de un especialista, un ingeniero agrónomo muy destacado, muy reconocido y con una trayectoria prolífica dentro del campo, al que nos va a dar el mayor gusto de presentarlo y además de tenerlo en este programa. Volvemos en un momento. Amigos y colegas, muchas gracias por acompañarnos en tu programa AgroSip. En esta tarde recibimos con el mayor gusto, el mayor agrado, al ingeniero José Manuel Hernández Calderón. Ingeniero, muchísimas gracias por estar presente en este programa. Estaremos dando lectura para el conocimiento de los internautas que nos siguen, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, sobre la calificación y la trayectoria del ingeniero José Manuel Hernández. Pero antes, unas breves palabras sobre su membresía y pertenencia al capítulo de ingeniería agronómica y zootecnia del Colegio de Ingenieros del Perú, y del cual además usted ha sido reconocido merecidamente. Gracias, Carmencito, por la invitación. Un saludo para todos los que ven este programa, todos los que escuchan, y ojalá que todos los ciudadanos del Perú, y especialmente los pobres del campo, pudieran tener acceso a él. Gracias, te reitero, me agradecimiento por la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero. El ingeniero José Manuel Hernández Calderón es muy conocido y reconocido en nuestro medio, en nuestro país. Dando lectura a su trayectoria, para que ustedes lo conozcan, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster cintiado en economía agrícola con estudios de gerencia financiera y especialización en diversas en planeamiento, proyectos agrícolas y agroexportación. Gerente general actualmente de asesores técnicos asociados ATA, empresa líder en la consultoría nacional de reconocido prestigio internacional. También ha trabajado en entidades multilaterales y empresas privadas, en proyectos hidráulicos y exitosos programas de agroexportación y desarrollo agrícola en Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. Consultor internacional del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial de Economía, Comercio en temas de agroexportación. Profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Autor de muchas publicaciones, de numerosas publicaciones y además con reconocimientos de diversas instituciones como la nuestra que reconocen en el ingeniero José Manuel Hernández Calderón a un profesional no solamente altamente calificado, sino con la experiencia de campo de manejo en el agro y amplio conocedor en esta temática. El ingeniero José Manuel Hernández, y especialmente lo tenemos en este programa, ha publicado este libro que lo presentamos en calidad de primicia y que será presentado el día jueves 10 de marzo en horas de la noche en las instalaciones de un conocido hotel limeño, donde tendrá la concurrencia y además agradecemos sobremanera tener la primicia de la presentación de esta publicación. Agro Camino al Bicentenario, hacia una nueva política de Estado para el desarrollo agrario. Ingeniero, primero coméntenos cómo nace este libro, cuál es la base de esta preocupación suya y en qué contexto se presenta. Bien, Carmencita, la idea fundamental del libro es establecer unas políticas de largo plazo y fijar o proponer algunos programas estratégicos de gobierno para el periodo 2011-2016, pero el enfoque general del libro está orientado hacia el Bicentenario, con la idea de concluir o terminar la pobreza extrema que hay en las áreas rurales. El libro nace como una inquietud de plasmar en él las experiencias recogidas a lo largo de los 37 años de vida profesional, pero además con la inquietud de que estando en una carrera electoral, muchos partidos políticos solo mencionan algún listado de actividades cuando se refieren al sector rural y al agro en particular, de tal manera que conversando familiarmente me dijeron que por qué no plasmaba todo lo que yo decía en las charlas o conferencias o las discusiones profesionales, que no lo plasmaba un libro para que pueda ser recogido por los partidos políticos y que puedan tener estrategias claras para enfrentar los desafíos que implica el agro, sobre todo la pequeña agricultura. Antes de entrar a tocar el tópico de cada uno de los contenidos a modo general, por el tiempo que tenemos, lo que usted acaba de decir, las propuestas en el tema agrario de los candidatos, y nosotros lo hemos expresado en un comunicado difundido a través de nuestra base de datos a los colegas, es que no hay una difusión de cuáles son sus propuestas en el tema agrario, en los medios de comunicación de señal abierta y tangencialmente en los medios de comunicación en cable. Esto es lamentable porque el sector agrario no solamente es fundamental para la provisión de alimentos, el vestido y los insumos para la industria, sino que sin agro difícilmente podríamos hablar ni siquiera de seguridad alimentaria. Entonces, ante un tema tan sensible y tan fundamental en nuestro país y en el mundo, el agro debe ser una preocupación real, no solamente para los candidatos, sino para la población y la ciudadanía en general. Efectivamente, no solo los partidos políticos, sino muchos profesionales, cuando hablan del agro se refieren un poco al hijo feo, la hija fea o al hijo maltratado de la familia, cuando es el hijo que nos puede brindar, como tú bien dices, la seguridad alimentaria para esta y para las futuras generaciones. Precisamente la propuesta se enfoca a lograr un agro moderno, próspero, competitivo, sostenible, pero con políticas y estrategias orientadas hacia los que menos tienen. Y esto tiene un sustento. Siempre estamos hablando en los periódicos, en la radio, en los foros de discusión abierta, que estamos creciendo y que estamos muy bien. Efectivamente, a pesar de la crisis internacional, el año pasado el país creció alrededor de 8.8% en el PBI. El sector agrario creció en 4.4% en el PBI agrario. Casi todos los días o todas las semanas o al menos una vez por mes nos recuerdan que estamos batiendo récord en exportaciones. Sin embargo, no decimos dos cosas que para mí son fundamentales. Una, que hay una inequidad y desigualdad increíbles respecto al área rural. Ahí estamos manifestando que de acuerdo a los índices oficiales, 6 de cada 10 personas del área rural son pobres. Y 3 son extremadamente pobres. Pero que la desigualdad se manifiesta en un índice que nos representa y nos demuestra que los pobres del área rural son cuatro veces más pobres que los pobres del área urbana. Esas inequidades son las que normalmente no se comentan. Y el otro aspecto que a mí me preocupa es que cada día somos más dependientes de la producción del extranjero que en vez de depender de nuestra producción. Somos altamente dependientes de la importación de alimentos. Así como hemos dicho que batimos récord en exportaciones, no nos preocupamos cuando batimos récord de importaciones de alimentos. Es lamentable que siendo un país tradicionalmente agrario, en solo 6 productos alimenticios importemos por más de 1.500 millones de dólares al año. Estos 6 productos representan el 89% de todo lo que se siembra en el país con cultivos de primera, segunda campaña, cultivos permanentes, semipermanentes o transitorios. Eso realmente para mí es muy grave en el país porque nos genera una inseguridad alimentaria que puede afectar a los más pobres. Los más pobres tienen dentro de la composición de su gasto el 58% orientado a alimentos. Entonces cualquier crack, cualquier problema financiero internacional, cualquier subida en los precios internacionales por esta alta dependencia va a afectar a los más pobres. Ingeniero, qué importante lo que está mencionando porque hablar de seguridad alimentaria para ser breves y poder tocar todos los puntos que usted ha desarrollado en este libro, aunque eso meritaría tener algunos programas más, hay una gran cantidad de programas internacionales, de fuentes cooperantes, de programas sociales en varios ministerios y aún así no se remonta este nivel no sólo de pobreza sino de provisión de alimentos y muchas veces se enfoca en forma asistencialista. Y todos estos programas internacionales, nacionales, del sector público y fuentes cooperantes reconocen que es la agricultura la fuente, base para la seguridad alimentaria. Sin embargo, hay propuestas técnicas, conocimiento de ingenieros de la trayectoria suya que lo dicen, lo presentan, pero lastimosamente no se implementan. Entonces realmente este es un llamado no sólo de atención, sino que debemos hablar ya las cosas tal cual son porque estos temas no pueden seguir quedándose en el enunciado, en el nominativo y en un documento escrito simplemente a un nivel burocrático y con una sensibilidad en realidad poco demostrada en lo que sí corresponde la atención no solamente a la seguridad alimentaria sino a los pobres y a los pobres extremos entre los cuales estamos diciendo la agricultura y el medio rural son los que más tienen. Efectivamente, algunas veces uno resulta siendo muy crítico cuando las políticas que se comentan y se discuten hace muchos años no son aplicadas. Yo divido ahí el problema en dos niveles. Hay un nivel desde el punto de vista de generación de esas políticas y decisión para aplicar esas políticas que es el nivel del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura en la cabeza, o sea en los ministros, tiene poca duración, los ministros los cambian con mucha frecuencia. Eso hace que cada cierto tiempo venga un nuevo ministro, haga nuevos programas, descubra cada vez la pólvora y no se concentre en lo que se viene haciendo bien y cambiar lo malo que se viene haciendo hace algunos años. Ese es un tema que considero es vital porque hemos escrito, hemos discutido muchas veces con otros ministros en otras gestiones públicas y se han llegado a ciertos lineamientos de qué hacer con el sector y finalmente se han dejado de lado. El otro tema es que cada vez los programas y las acciones gubernamentales están muy desarticuladas. Entonces se crean una serie de dependencias, se crean una serie de programas para solucionar problemas concretos, pero todos con visión de corto plazo, todos con visión efectiva para desarrollar ese problema en particular, pero entre ellas no hay una articulación, no hay una integración y además no hay concentración de esfuerzos en zonas geográficas. Los esfuerzos están muy desperdiciados. Por tanto, si el esfuerzo está desperdiciado, los recursos financieros también están desperdiciados. Entonces, lo que estamos planteando, y hace algún tiempo y que lo remarco en este libro, es que necesitamos trabajar con programas de acción concertada, pero debemos diferenciar lo siguiente. La agricultura de exportación es un tema y la agricultura oriental al mercado interno es otro tema. La agricultura de exportación ya tiene lo suyo, tiene tratados del comercio, el Ministerio de Comercio y Turismo puede continuar negociando otras aperturas de mercado, eso ya está resuelto. A nivel de gobierno tenemos que construir infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos, entonces eso sirve tanto para la agricultura de exportación como para la agricultura interna. El agroexportador no requiere existencia técnica, crédito a baja tasa, no quiere capacitación, no requiere asociatividad. ¿Qué requiere eso? La agricultura orientada al mercado interno. Entonces, si la agricultura del mercado interno no está siendo entendida, es porque todo lo que hacemos siempre estamos pensando solo en la agricultura de costa y específicamente en la agricultura de exportación. Entonces, lo que yo propongo en este libro es orientar nuestros esfuerzos a la agricultura, orientar al mercado interno y preferentemente a los pequeños agricultores. Ingeniero, usted ya nos ha dado un panorama de la situación general del agroperuano que es uno de los primeros capítulos y el segundo, los escenarios globalizados, cambio climático, crisis energética, crisis alimentaria, megatendencias y bloques comerciales. Por favor, una forma resumida de cada uno de estos temas. Exacto. Lo que ocurre también es que como no tenemos una visión de largo plazo, muchas veces nos olvidamos de los escenarios internacionales y pensamos que la solución del problema está en construir obras muy pequeñas o hablar con algunos gremios y ya el problema está resuelto. La política agraria es una política multisectorial y además multidisciplinaria. Dentro de eso están los escenarios internacionales. El cambio climático ya está en nosotros. Por lo tanto, todas las estrategias deben orientarse a adaptarnos a ese cambio climático. Lo que estamos sufriendo ahora viene de 30 o 50 años atrás. Ya no lo podemos cambiar. Lo tenemos que adaptarnos con cultivos, con crianza, con formas de actuación en el campo, con programas de extensión, con seguros, con reducción de vulnerabilidad, etc. Pero las propuestas, por ejemplo, que en cambio climático no han sido, por ejemplo, o no son hasta este momento estrategias para generar oferta de agua, por ejemplo. No se está trabajando mucho en programas de cosecha de agua, que son tradiciones milenarias de la gente de sierra. Ahí debemos actuar. No se ha avanzado en la tecnificación del riego. Seguimos con una ineficiencia tremenda en el riego de cada 100 metros cúbicos, solo 35 o 40 se aprovechan. O sea que 65 o 60 se están perdiendo. Eso que significa ineficiencia en el sistema. Cuando hablamos de cambio climático, lo asociamos con dos aspectos. Va a faltar agua. Efectivamente, el año 25 tendremos un estrés hígrido permanente. O sea, vamos a tener deficiencias de agua. Pero también lo relacionamos con bioenergía o con energía en general, por las centrales hidroeléctricas y todo eso. Las centrales en este momento, prácticamente el 70% de la generación proviene de centrales hidroeléctricas. Entonces, ese es un escenario que hay que tener en cuenta cuando planteamos política. Luego viene la biotecnología. Cada vez nos enfrascamos mucho en la discusión si aceptamos o no aceptamos los alimentos transgénicos, pero no tomamos una decisión y establecemos unas políticas adecuadas respecto a eso. La seguridad alimentaria es otro tema. Todos los otros países se preocupan por la seguridad alimentaria. Y nosotros nos preocupamos por importar más alimentos y no por la seguridad de los peruanos. El tema de la seguridad pasa también con un criterio de sostenibilidad. Nosotros debemos satisfacer las necesidades de nuestra generación, de la población presente, pero sin afectar las capacidades de las poblaciones futuras para resolver sus propios problemas y satisfacer sus propias necesidades. Ese es otro escenario. Las megatendencias, los bloques comerciales. Hace algunos años no se hablaba de China, no se hablaba de India. Ahora se habla de los BRIC, los países emergentes, Brasil, India, Rusia, China. Ese es un escenario de consumo. El consumo de esos países ha aumentado tremendamente. Por lo tanto, mucha de la producción de cereales o se queda ahí o se va a ir hacia esos países, porque ellos también producen. Entonces, ¿eso qué significa? Que puede haber un incremento de precios. Para que tú tengas una idea, el año pasado, el incremento promedio de los precios de alimentos fue de 29% en el año. Pero entre octubre y enero de este año, el incremento ya es de 15%. Entonces, eso no se puede tapar diciendo yo no voy a subir los precios o voy a bajar los taranceles o voy a bajar el IGB. Eso se hace, se logra o sucede en el mercado internacional al cual nosotros no podemos tener acceso. El sistema de la seguridad, entonces, pasa por eso, por producir más y cómo evitar que los más pobres sean afectados por la importación cara de alimentos. Hay otro escenario que es importante tenerlo en cuenta. La energía, la bioenergía, la crisis energética. Eso no solo es por el agua, sino que como estamos inmersos en esta política de cambio de energía porque el uso de los combustibles fósiles cada vez es más caro o puede ser utilizado como estrategia de defensa, entonces muchos se orientan a producir biocombustibles en el cual compiten en tierras o en cultivos con productos alimenticios. Si nosotros utilizamos caña, si utilizamos canola, utilizamos maíz o utilizamos palma aceitera, por ejemplo, para generar biocombustibles, entonces estamos sustituyendo gran parte de las tierras que se dedican a alimentos para orientarse a la bioenergía. Ese es un escenario que tampoco debemos dejar de lado. Es un escenario internacional que nos va a afectar tremendamente. Este tema que acaba de tocar el ingeniero José Manuel Hernández es fundamental y va vinculado con la presentación de las propuestas y la visión, la visión del modelo de competencia para el agro peruano camino al bicentenario. En una segunda secuencia estaremos hablando de estas propuestas y además un ligero resumen y conclusión de esta primera parte tan importante en la secuencia de la propuesta para una nueva política agraria que en realidad sea inclusiva, no solamente de inclusión social y cohesión social, sino también signifique la mayor atención y una atención real, sincera y preocupada por lo que significa el agro en nuestro país, en el mundo y la seguridad alimentaria para todos los ciudadanos de nuestro país. Volvemos. Amigos y colegas que nos acompañan en tu programa AgroCIP, estamos conversando con el ingeniero José Manuel Hernández Calderón y la última publicación que está saliendo del horno, el agro camino al bicentenario hacia una nueva política de Estado para el desarrollo agrario. Una propuesta que proviene de un ingeniero agrónomo que no solamente nos honra como miembro del capítulo de Ingeniería Agronómica y Sotecnia, sino que además tiene una trayectoria impecable de conocimiento y de experiencia en el tema agrario que al igual que otros colegas dentro de la especialidad del agro merecen ser escuchados y además estar y ser protagonistas del cambio que requiere nuestro sector agrario no solamente en la parte pública sino también en la parte privada porque el agro como actividad fundamental de nuestro país no puede seguir relegada de la forma en que continúa y está en el momento actual. Ingeniero José Manuel, nos quedamos conversando sobre la visión del modelo de competencia para el agro camino al bicentenario y por favor ¿cuáles son los desafíos estratégicos para el bicentenario y el nuevo modelo de competencia que usted plantea? Bueno, dentro de la concepción que nosotros hemos planteado hay unos desafíos que deben estar orientados a reducir la pobreza en el área rural. nuestro planteamiento es que al 2021 al cumplirse los 200 años de nuestra vida republicana tengamos un agro en el cual no haya pobreza extrema. Bajo ese concepto entonces tenemos desafíos estratégicos. Uno de ellos es específicamente relacionado con la competitividad y la rentabilidad. Nosotros nos movemos en una economía en mercado nos movemos en una economía abierta por lo tanto tendremos que competir al interior del país con otros proveedores con otros productores con importadores y debemos competir en los mercados internacionales con nuestras exportaciones. Para eso necesitamos no solo productos de buena calidad en la cantidad suficiente en la oportunidad sino que necesitamos que sea rentable para los agricultores necesitamos una agricultura rentable. Permítame ahí una interrupción en la secuencia anterior hablamos lo del cambio climático y también usted mencionó la biotecnología y en este momento está hablando de rentabilidad ahí quiero un paréntesis la mega biodiversidad y el año 2010 ha sido el año internacional de la biodiversidad nosotros somos realmente un país tan rico en esa biodiversidad que es justamente producto de esa riqueza que la seguridad alimentaria o el consumo interno está siendo garantizado en este momento para esas poblaciones más pobres y esas poblaciones más pobres y esos productores más pobres son los que conservan reproducen protegen y cuidan ese tesoro genético ese recurso genético invalorable entonces no solamente incrementar los rendimientos sino cuidar de esa biodiversidad y que se convierta en la canasta continua para nuestra población y además colocar tecnologías para incremento de rendimiento bajo las formas más simples y sencillas que nosotros recibimos por ejemplo tesis de ingenieros que logran duplicar triplicar y quintuplicar productos de producción nacional bajo la inclusión de una técnica por ejemplo un mejor manejo integrado de plagas o un aspecto de fertilización o una práctica cultural mejor realizada logra hacer estos incrementos y nosotros estamos manteniendo esos rendimientos tan bajos a nivel promedio nacional era un comentario en paréntesis ingeniero para que usted nos siga si ese es otro de los elementos o ejes estratégicos de aquí del Bicentenario muchas veces o alguna gente muchas veces repite lo siguiente que para incrementar los rendimientos lo único que tenemos que hacer es ir a la biotecnología y traer productos transgénicos al país y con eso vamos a resolver el problema de los peruanos y el problema del mundo en realidad esa es una visión muy sesgada nosotros podemos incrementar los rendimientos de cultivos orgánicos sin necesidad de ningún producto químico podemos incrementar el rendimiento de los cultivos que tradicionalmente se aplican ahora de manera inorgánica sin llegar a organismos genéticamente modificados o sea todavía tenemos un trecho bastante grande para trabajar ahí con transferencia de tecnología adecuada lo que está pasando sin hablar de pérdidas post cosecha que también se encuentran en el orden del 30-40% exacto si nosotros reducimos todo eso hacemos un tratamiento como repito integral del problema entonces no vamos a tener necesidad como dicen algunos urgente de entrar a organismos genéticamente modificados ya tenemos mucho techo todavía y es muy cierto que nuestra agrobiodiversidad ha sido básicamente sostenida conservada por los pequeños agricultores y por las comunidades indígenas entonces este es un gran potencial para nosotros nosotros somos uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo entonces si nosotros tenemos pendiente esa característica deberíamos enfocarnos a hacer la despensa de material genético para el mundo no estar pensando solo en que si tenemos traemos productos transgénicos si somos la despensa en biodiversidad aprovechemos esa despensa en agrobiodiversidad para generar productos no solo para satisfacer nuestras necesidades sino para satisfacer las necesidades del mundo en general pero como repito ese es otro de los ejes estratégicos hay un eje estratégico que a mí me preocupa mucho y que es el desarrollo sostenible muchas veces nuestros planteamientos por incrementar la rentabilidad no tienen en cuenta la protección del medio ambiente la idea en estos momentos a nivel internacional es que cada vez los consumidores y los países compradores son más exigentes en el control de los recursos naturales y en este caso el medio ambiente entonces nuestra biodiversidad y las condiciones ambientales deben ser protegidas para las siguientes generaciones el desarrollo sostenible es un eje estratégico clave también hacia el futuro hay otro eje estratégico si uno va sumando todo esto hemos hablado en el capítulo anterior que tenemos una gran inseguridad alimentaria no seguridad alimentaria sino en inseguridad porque estamos dependiendo mucho de las importaciones pero a la vez esa inseguridad afecta a los más pobres entonces necesitamos un planteamiento y esa es la idea del nuevo modelo de competencia un planteamiento que sea equitativo y para que sea equitativo no necesitamos cambiar la constitución no necesitamos nuevas cosas nuevas normas basta que el Estado teniendo en cuenta su rol subsidiario en la economía apoya a los menos favorecidos con mayor cantidad de servicios provisión de semillas asistencia técnica organización para la comercialización organización para todo lo que es carinas productivas asociatividad etcétera etcétera todos esos aspectos deben ser orientados principalmente a los más pobres para en términos de equidad otro tema que es importante es el manejo de los recursos la gestión de recursos hídricos y cuencas eso enmarcado en todo lo que es el criterio de autosostenibilidad del país esos básicamente son los ejes estratégicos que deben incorporarse en el nuevo modelo de competencia pero este nuevo modelo de competencia ratifica la necesidad de la intervención estatal hay alguna gente economista que cree que los mercados lo arreglan todo que la oferta demanda genera por ahí una mano invisible que arregla todos los problemas del agro y eso no ha ocurrido en ningún país del mundo que hoy es desarrollado en términos de agroexportación por ejemplo entonces se necesita una activa participación del Estado pero a la vez una activa participación de las organizaciones privadas y de los empresarios privados en este modelo de competencia con enfoques de largo plazo y enfoque territorial enfoques zonales no podemos distraer recursos trabajando en distintos lados a la vez sino concentrar esfuerzos en determinadas zonas ese es el planteamiento del nuevo enfoque todo ello en una perspectiva de largo plazo por eso que decimos que este es un enfoque camino al bicentenario usted me trae a la memoria un tema que también quiero para pasar ya a las propuestas a las políticas de Estado para el desarrollo agrario que es lo siguiente ingeniero como ingenieros en todas las especialidades adolecemos muchas veces de conocer el tema legal tenemos por supuesto algunos colegas ingenieros candidatos para el legislativo a quienes además les invocamos que sean los primeros en dar cumplimiento a las leyes para empezar desde las leyes del ejercicio profesional pero a lo que iba es que tenemos tantas leyes que incluso los mismos profesionales abogados especializados en el tema no saben exactamente la cantidad de leyes que tenemos en nuestro país y hemos preguntado y queremos en realidad que nos ayuden a saber cuáles son las leyes y las normas vigentes en relación con el tema agrario es decir la legislación agraria pero realmente estudiada y conocida y aplicada y cumplida entonces en ese sentido que el Estado se preocupe de los más pobres no es un favor no es una ayuda no es un ojo contemplativo hacia esta población en realidad bajo las normas que nos regimos que es desde nuestra constitución política la declaración universal de los derechos humanos los acuerdos internacionales a los que estamos comprometidos y después todas las leyes aseguran esta atención para toda la población bajo los criterios de igualdad de equidad por lo tanto lo que está sucediendo es que hay un aspecto normativo que no lo manejamos y que no lo podemos exigir por un lado o que no se cumple por el otro lado y esto si es una llamada de atención seria para quienes tienen la responsabilidad de cumplir hacer cumplir y además a quienes están en la posición de legislar realmente tomar el control de la supervisión o seguimiento del cumplimiento de estas leyes porque no se trata de sacar una ley por sacarla y la población no la conoce y no puede exigirla ¿no es cierto? y el trato equitativo rige para todo de manera que cuando hablamos de desarrollo sostenible y conversamos hace un momento de agro y minería que será materia de un próximo programa amigos las empresas en general tienen una responsabilidad social ambiental con su país con su territorio con su medio ambiente porque aquí viven sus familias porque aquí viven sus hijos y sus nietos y sus futuros y las futuras generaciones de manera que hacer una actividad de cualquier naturaleza implica una responsabilidad para con nosotros y para con todas nuestras generaciones y no solamente el interés momentáneo o monetario puede hacer que maltratemos lo que este territorio es para todos nosotros eso quería mencionar ingeniero en el tratamiento de lo que usted acaba de señalar porque también quisiera una reflexión sobre este punto si efectivamente yo soy uno de los críticos que a veces no cae bien en los políticos cuando le digo que nosotros no necesitamos más leyes para actuar el sector agrario es el único sector que está mencionado en la constitución con carácter de prioridad y que sencillamente ese mandato no lo tomamos en cuenta y lo que hacemos son normas para no hacer en vez de hacer normas para hacer una vez dando una conferencia en el Congreso de la República allá por el 2004 que me invitaron los congresistas un poco que se mortificaban porque le dije que todos producían leyes todos los días y que lo único que faltaba era producir una ley para que se cumplan las otras entonces tenemos leyes en exceso que no se cumplen pero no necesitamos de tantas leyes para actuar en favor de los pobres para actuar en los menos favorecidos que son del sector rural para eso hay un principio de subsidiariedad que está previsto en la constitución porque somos una economía social de mercado así manda así reza nuestra constitución y es un carácter prioritario efectivamente si no cumplimos ya es producto no de la norma en sí sino de los que actuamos bajo esa norma así es ingeniero políticas en el contexto nacional prioridad del agro y seguridad alimentaria políticas macroeconómicas infraestructura desarrollo rural y seguridad jurídica sí efectivamente hay una sección dentro del libro que se ocupa exclusivamente de políticas de largo plazo que son políticas que yo las pongo en el debate que deben ser consensuadas muchas de ellas son ya de común entre comillas común acuerdo pero hay otras que todavía deben ser debatidas y aceptadas ¿por qué? esta sección de políticas de largo plazo que son propuestas de política en general política de estado deben ser consensuadas para que los gobiernos no solo los ministros dentro de un solo régimen sino los gobiernos diferentes de aquí al 2021 y de ahí en adelante trabajen bajo un solo norte que haya una sola dirección que no un día hagan una norma que va con una dirección y dentro de dos o tres años hagan otra norma que va en otra dirección la idea de esta sección del libro es que tengamos políticas de largo plazo pero con visión de estado o sea más allá de lo que se hace en el acuerdo nacional en el acuerdo nacional hay una política de estado para el desarrollo agrario y desarrollo rural aquí nosotros yo lo que estoy planteando es una serie de otras medidas de política que son congruentes con el enfoque de desarrollo agrario por eso es que ahí ponemos desde la prioridad para el agro la prioridad de las inversiones la seguridad jurídica porque debe haber de toda manera seguridad jurídica si no nuestros agricultores no pueden planificar para el largo plazo el ejemplo que siempre ponemos es que una planta de mango que entra con un gobierno en el 2011 recién cuando ese gobierno salga en el 2016 va a tener una cosecha si es que ha cosechado esa planta de mango o sea va a cosecharse con el siguiente gobierno y entonces con el siguiente gobierno no debe haber variación en las políticas que decidieron invertir en el cultivo del mango por eso es que planteamos estrategias de largo plazo y así como hay estrategias ahí hay estrategias comerciales hay estrategias para agroindustria hay unas estrategias de política de estado en todo lo que es plataforma de servicios para el agro esa es una sección que me gustaría que los agrónomos contribuyan a enriquecerla y que sea parte del debate no solo del debate político ahora camino a las elecciones sino del debate permanente para tomar conciencia de lo que queremos como agro para nuestros hijos en el futuro sobre las políticas específicas para el sector agrario quisiera comprometerlo en un próximo programa para hablar a nivel fino y de detalle pero en este momento quisiera que nos menciones sobre los programas estratégicos de gobierno para el agro por ejemplo iniciamos por el programa de competitividad focalizado para pequeños agricultores si esa es una sección en la cual yo estoy planteando lo siguiente que lo dijimos hace un momento hay un sector que es el sector de la agroexportación que camina prácticamente solo y hay un sector orientado al mercado interno que necesita más apoyo por lo que hemos dicho porque tenemos una pobreza extrema ahí porque tenemos inseguridad alimentaria porque los ingresos que reciben los agricultores son mínimos porque están desarticulados respecto al mercado etcétera entonces hay que orientar a apoyar esa sección entonces las políticas las estrategias de gobierno que estamos planteando están orientadas a este sector y eso no quiere decir que van a desaparecer las otras acciones gubernamentales que ahora se vienen haciendo lo que estamos diciendo es que ok hay unos programas estratégicos que debemos empezarlos ya para que el 2021 digamos ok misión cumplida ya no hay pobres extremos en el campo ¿cómo conciliamos una ¿cómo podríamos conciliar una propuesta de esta naturaleza cuando estamos observando y hay que decirlo que es difícil articular bajo el proceso de descentralización que se ha seguido en nuestro país donde cada gobierno regional tiene un enfoque un criterio particular y a veces se convierte en una digamos falta de coordinación para una política nacional donde por lo menos primen aspectos centrales en cada una de las áreas para un desarrollo productivo para un desarrollo adecuado sostenible y general para todos ahí hay dos dos temas un tema que justamente lo que dijimos las políticas de estado que son a largo plazo esas deben ser discutidas consensuadas a nivel regional local regional y nacional esa es la forma para que todo el país sepa hacia donde vamos y las estrategias de gobierno ya son parte del 2011 al 2016 pero dentro de ese marco de políticas generales por ejemplo te tomo el comentario en lo siguiente uno de los grandes defectos que hay en este momento es la desarticulación y que cada uno llamemos criollamente baila con su pañuelo en términos de programas del Ministerio de Agricultura cada quien se va por su lado tiene sus propios objetivos su propia meta tiene sus propios recursos tiene sus propias camionetas y para un programa específico llegan a la agricultura tres o cuatro camionetas para brindar servicios diferentes esa desarticulación de programas y desarticulación de esfuerzos pero hay a la vez cosas como estas por ejemplo nosotros estamos planteando dentro de los programas estratégicos un programa de cosecha de agua y de tecnificación del riego pero ¿qué pasa con los programas de cosecha de agua? esto está en las partes altas de las cuencas en la sierra básicamente esas son costumbres que vienen ancestrales ahí que tienen zanjas de infiltración tienen micro reservorios tienen represas tienen cargas que se aprovechan como almacenamiento transitorio de agua pero para hacer eso muchas de esas obras pequeñas obras caen dentro de terrenos de comunidades hay distintos gobiernos regionales por ejemplo yo he tenido acceso a dos de mejor dicho he tenido conocimiento en dos de ellos y hay diversos gobiernos locales que quieren aprovechar a los pequeños agricultores en la comunidad con este tipo de proyectos pero se encuentran en que la norma nacional del SNIP no les permite porque la norma nacional dice que tiene que hacer obras públicas en terreno público el terreno de una comunidad no es terreno público el terreno de un privado no es terreno público pero estos son micro reservorios y hay zonas en las cuales se pueden construir entonces ahí partimos por ejemplo que no está bien articulada todas las políticas pero menos está articulado el SNIP a una realidad que estamos camino no solo al bicentenario sino de cómo reducir el estrés hídrico que se va a producir dentro de pocos años entonces si nosotros no estamos con una política relacionada entonces lo más probable es que al final no vamos a hacer absolutamente nada ok el segundo el segundo aporte que el ingeniero plantea es el banco de los pobres efectivamente ahí no está planteado el nombre y es el banco de los pobres que es un término que se usa mucho internacionalmente pero está planteado como un fondo de crédito solidario que acerca la disponibilidad de recursos hacia los más pobres del área rural o urbana o de la sierra en particular como está orientado en este tema no estamos creando una institución no estamos creando burocracia el planteamiento es constituyamos un fondo de crédito solidario que sea canalizada a través de todas las ventanillas que en este momento tienen microfinanzas o aquellas que están en el área rural si el banco de la nación no tiene microfinanzas pero tiene ventanillas en distintas áreas donde no están los privados entonces pueden canalizarse los recursos a través de esas ventanillas el banco agrario tiene ventanillas también en áreas rurales también podemos canalizar recursos a través de eso pero tenemos muchas microfinancieras tenemos cajas rurales tenemos ONG que brindan servicios entonces lo que estamos planteando ahí es que haya un fondo con reglamento propio que pueda que permita atender los requerimientos de aquellos grupos de productores o de población rural en general que no tienen ninguna forma de acceder a créditos en el sistema tradicional esa es la propuesta que estamos haciendo de crédito solidario solamente de repente diría un tema respecto al título ¿no? Banco de los pobres puede sonar a un sesgo o algún tipo de enunciativo o sea un grupo de repente más convenientemente y en acceso a que todos los peruanos tienen derecho derechos y deberes una banca de fomento bajo un nominativo inclusivo pero no calificativo sería conveniente pero el fondo es de lo que usted dice es efectivamente el nombre es porque se utiliza internacionalmente ese tema a raíz de toda la 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 propuesta y ejecución de los programas de Mohamed Yunus que sean internacionalizados con el nombre ¿no? hay un partido político y un candidato que habla del banco emprendedor la gran diferencia en el concepto que él maneja y que yo manejo en el libro es que yo no necesito fusionar a COFID de Banco Agrario Banco de la Nación ¿no? para hacer un nuevo banco ¿no? lo que yo digo es no necesitamos un banco al final de cuentas es fomentar y aperturar las condiciones crediticias a bajos intereses como hay los porcentajes a nivel internacional de intereses accesible a toda esta población que por lo menos tiene un DNI para requerirlo y hacerlo de manera solidaria o sea si uno tiene un fondo y va a pedir que tengan colaterales para garantizar el crédito no lo van a tener la idea del crédito solidario es que es un dinero que se entrega en manera colectiva donde 5, 10, 20 o 30 personas se autogarantizan entregas para que todos paguen entonces siempre se está cuidando de que la gente use el crédito para lo que ha pedido y que pague porque si no se afecta a todo el grupo probablemente ahí si hay un tema que podría ser de difícil la aplicación porque no hay experiencias positivas respecto a los créditos solidarios pero podemos hacer algún tipo de enfoque para que revista este carácter asociativo más la responsabilidad tal vez no sea estrictamente solidario pero entendemos la propuesta y felicitamos además que se se avizore y se vea que todos tenemos el derecho a recibir un incentivo obviamente productivo no como regalo en realidad los créditos solidarios algunos créditos solidarios no han funcionado pero la gran mayoría de los créditos solidarios si han funcionado y las microfinanzas en general si han funcionado a pesar de los altísimos intereses las microfinanzas funcionan ahí en el libro por ejemplo hay un dato del año 2009 que la morosidad de las microfinanzas era menor que la morosidad de la banca tradicional comercial entonces eso quiere decir que funciona el sistema y en otros países funciona perfectamente lo que ocurre es que si nosotros pensamos que este es un banco con crédito cero y que viene del Estado lo más probable es que la gente diga ok no lo pago porque el Estado no lo va a cobrar el sistema de crédito solidario lleva implícita otra cosa como se da desde el punto de vista del grupo entonces el grupo es el que presiona alguno de los miembros o integrantes que han recibido crédito para que se pague el crédito porque si no todo el grupo se ve afectado esa es la idea del crédito solidario son créditos que se llaman de uso colectivo volvemos en una secuencia final y el tiempo realmente es corto y tenemos mucho por hablar con el ingeniero José Manuel y será motivo de programas sucesivos con su presencia volvemos colegas y amigos estamos en una edición especial con la presencia del ingeniero José Manuel Hernández Calderón abordando su publicación su última publicación que nos enorgullece presentar el agro camino al bicentenario propuestas de política agraria ingeniero José Manuel dos temas finales para conversar en este programa porque tendremos otros programas para desarrollar con mayor extensión los temas asociatividad y límites a la propiedad de la tierra si la asociatividad es un tema que venimos promoviendo hace mucho tiempo en el cual se ha trabajado desde el punto de vista institucional para crear instituciones u organizaciones o estamentos dentro del ministerio pero que en el campo prácticamente no ha avanzado se necesita que los pequeños agricultores tomen conciencia por un lado que solos no van a poder salir de la pobreza que solos no pueden competir con otros agricultores de mayor capacidad económica y tecnológica que solos no pueden acceder al mercado ¿por qué? porque son muy pequeños recordemos que nosotros somos un agro de pequeños productores 92% del número de agricultores tiene menos de 10 hectáreas y en conjunto conducen el 61% de la tierra del agro o sea que somos realmente pequeños productores siendo así necesitamos asociarnos entonces lo que estamos proponiendo en el libro es que haya una serie de incentivos de impulsos para que esto pueda ocurrir a nivel de pequeños agricultores y que se concentren los esfuerzos pero a la vez ahí hablamos algo de acción colectiva en el cual estamos pidiendo a los gremios de agricultores a las asociaciones de agricultores que no solo vean el término de la asociación en sí como de reclamos políticos sino que vean una función más allá de ese tema y que incluyan la provisión de servicios a sus asociados ya es tiempo que todo lo que sea de organizaciones agrarias participen en la prestación de servicios especialmente para los más pequeños que son la mayoría en ese sentido quiero que incluyan ese tema y nos mencione rápidamente lo que significa la organización profesional por ejemplo el colegio de ingenieros del Perú y en lo correspondiente al capítulo de ingeniería agronómica y zootecnia no solamente el ámbito de Lima sino el nivel nacional ¿qué representa esta organización y por qué los ingenieros tienen que tomar conocimiento y además cumplimiento de su pertenencia y su habilitación para además no solamente exigir derechos cumplir deberes y recibir beneficios a mí me llama mucho la atención que los gobiernos no tengan en cuenta que los ministros de agricultura vamos a decirlo más específicamente siendo la mayoría de ellos o habiendo sido la mayoría de ellos porque hemos tenido sociólogos contadores de ministros de agricultura siendo la mayoría de ellos ingenieros agrónomos no hayan establecido por ejemplo convenios marco de mucho alcance con el colegio de ingenieros porque el colegio de ingenieros puede utilizar a todos sus asociados para prestar servicios capacitación asistencia técnica elaboración de proyectos supervisión de proyectos sobre todo aquellos que no necesiten la presencia de empresas grandes que por la magnitud puedan ser trabajados de manera individual eso es algo que yo hasta ahora no entiendo teniendo una entidad con tantos ingenieros agrónomos con tantos profesionales de mucha experiencia no pueda ser utilizada porque aquí hacemos convenios para cualquier cosa menos para transferir conocimientos a los agricultores ese es un tema el otro tema es que realmente invoco a los ingenieros que participen con su colegio no solo aportando ideas y discutiendo estrategias de desarrollo que realmente lo necesitamos sino haciendo propuestas que vayan más allá de la institución que trasciendan hacia los pequeños agricultores pero a través de su institución porque muchas veces los profesionales quieren hacer propuestas de manera individual pero necesitan de una organización matriz que a ellos no solo le garantice que eso va a ser así sino que le implica un respeto y cumplimiento en ese proyecto en ese programa o en ese servicio que ellos quieren brindar y para mí el colegio debe ser la casa de todos es la casa de todos pero debe ser realmente la casa que nos cobije y que podamos brindar servicios de esta naturaleza Amigos eso lo puede decir un ingeniero agrónomo de la trayectoria y además lo reconocido como el ingeniero José Manuel Hernández Calderón a quien le agradecemos esas palabras especialmente dichas que además sé que lo van a recibir los colegas con verdadera identificación y además las gracias nuevamente por haberlas repasado Límites a la propiedad de la tierra Bueno ahí hay un tema que más que un programa de gobierno es una propuesta para discusión el límite de la propiedad de la tierra no es un tema técnico no es un tema económico es básicamente de carácter social y político lo trascendente de la propuesta es que estoy diciendo que al margen si se fijan 10.000 hectáreas más o 10.000 hectáreas menos es que no debe haber posición de dominio en ningún valle en ninguna cuenca hay cuencas que son muy pequeñas hay cuencas que son más grandes hay valles pequeños hay valles más grandes pero la posición de dominio es lo que debe preocuparnos ¿por qué? por un lado por el caso de los productos por ejemplo si tenemos grandes concentraciones de propiedad que se dedican a cultivos alimenticios quiere decir que nosotros vamos a tener posición de dominio de algunos grupos en la provisión de alimentos por otro lado en el uso de un recurso que va a ser muy escaso y que es todo con el calentamiento global estamos preocupados que es el recurso agua entonces si tenemos posición de dominio en un valle vamos a suponer que un valle tiene 10.000 hectáreas y un señor tiene 8.000 quiere decir que él puede decidir la tarifa del agua la dotación de agua los turnos de riego él puede poner la junta de usuarios el presidente el secretario etc. etc. quiere decir que va a dominar el valle y además va a poner el alcalde va a poner los regidores y va a poner todo esa posición de dominio es la que debemos evitar por eso que esa propuesta está ahí y yo sí considero que la constitución nos permite establecer límites a la propiedad evidentemente adecuadas las condiciones de cada zona particular y de la región costa tierra y selva pero lo podemos hacer eso no atenta ni contra la modernidad ni contra las inversiones ni contra la tecnología es algo que nos debe llamar a reflexión de cuánto puede ser de desfavorable una posición de dominio en la provisión de alimentos y en uso del recurso totalmente compartida la posición del ingeniero José Manuel Hernández a quien le agradecemos sobremanera su presencia le invitamos nuevamente en otras ediciones del programa de tu programa AgroSIP ingeniero José Manuel muchísimas gracias por acompañarnos palabras finales por favor muchas gracias Carmencita muchas gracias a los directivos del colegio y muchas gracias a los amigos que nos escuchan y sobre todo con la conciencia de contribuir siempre no solo con el colegio sino con el país y el deseo de servir lo mejor que es posible gracias a ti muchísimas gracias ingeniero José Manuel amigos nos vemos en la próxima edición de tu programa AgroSIP con un tema también especialmente relevante muchas gracias gracias